hola qué tal muy buenas dando un seguimiento a la serie de vídeos sobre dark table hoy nos toca entrar al cuarto oscuro, ¡vamos! entonces con el dark table abierto selecciono una foto y puedo dar doble clic en la foto o clicar en cuarto oscuro entonces voy a jugar con esta foto y durante todo el proceso como si yo estuviera editándola según mi flujo no entonces no voy a abordar todos los módulos de manera súper profunda para eso yo recomiendo, hay un manual de dark table entonces voy a dejar el link para quien quise hacer download acá más que nada voy a abordar los módulos que suelo usar para editar una foto para quien está llegando ahora voy a dejar una tarjeta para que vea el primer vídeo sobre mesa de luz así que vamos el cuarto oscuro está dividido en en cinco en cinco grupos básicos en cinco grupos entonces tiene el grupo básico de ajustes básicos el grupo tono el grupo de color y el grupo de cojeción y el grupo de efectos abajo tenemos el carrete que yo he importado acá tenemos informaciones básicas de la foto el ISO, velocidad, diafragma, el lente que está usando entonces esta foto está cruda salida de la cámara acá tiene el histograma entonces acá hay una información muy importante entonces es el mismo histograma que tiene en la cámara cuando tú haces fotos entonces el histograma yo puedo seleccionar por colores yo puedo dejar por ejemplo solo el azul o azul verde, rojo, etc. entonces acá para quien no está muy familiarizado el histograma indica la exposición de la foto ¿no? entonces es un histograma que tende a estar muy acá a la izquierda la foto quiere decir que la foto está muy sub-exposta mucho a la derecha está súper expuesta entonces una foto ideal ¿no? sería un histograma que tiene ese equilibrio central yo por ejemplo suelo tomar fotos un poco más sub-exposta entonces tanto que el gráfico va tendiendo para la izquierda pero ojo, no es una regla ¿no? o sea, yo puedo editar mi foto y lograrla bien sub-exposta depende de lo que quieran pero las fotos clásicas ideales tendría que tener una curva tendiendo al centro ¿no? equilibrada ¿no? entonces el histograma nos va acompañar por toda la edición o sea, a través de ese histograma yo voy a ver para donde está pendiendo mi foto antes de empezar yo quería hacer acá enseñar esta función que es instantánea entonces antes de empezar a editar la foto yo creo una instantánea entonces esta instantánea va permitir que yo siempre compare antes y después el inicio de mi foto ¿no? entonces después que yo edito todo yo puedo ver como era mi foto al inicio y ver si me gusta o si yo la empiorei ¿no? por veces editamos y la cagamos ¿no? entonces yo siempre la creo y voy viendo vale, entonces yo creé la instantánea y corto acá para que vea mejor la foto acá abajo yo tengo algunas informaciones como por ejemplo si yo clico en este cuadradito acá yo puedo ver que zonas están sub-expostas o super-expostas entonces por ejemplo acá yo tengo mucho color azul ¿no? el color azul indica las zonas que están sub-expostas o sea muy oscuras ¿no? ojo siempre recordando según el ideal ¿no? porque yo a mí me gusta por ejemplo lo más oscuro o qué sé yo entonces yo puedo empezar acá en exposición y arreglar eso voy a subir a super-expostas para ver si aparece zonas ya entonces por ejemplo zonas super-expostas en una foto con esta función va a empezar a aparecer color rojo entonces esta función nos da una guía ¿no? si yo quiero lograr una foto más ideal ¿sí? entonces mire como mi Instagram el Instagram ya va cambiando ¿no? de como estaba ¿ves? entonces la función exposición está totalmente relacionada al Instagram si tú sacas fotos y no mira el Instagram en tu cámara yo recomiendo así te puede ayudar mucho principalmente si a veces tú no puedes ver la foto entonces tú mira la foto por el Instagram tú ves si está bien expuesto ¿no? y puedes hacer la foto de nuevo voy a deseleccionar acá otra función acá es control control mayúscula F entonces con control mayúscula F yo veo las zonas de enfoque zonas que están más enfocadas en mi foto ¿sí? entonces por ejemplo el gato que es el sujeto no está enfocado en esta foto ¿no? he hecho esta foto rápida no me acuerdo entonces enfoco más por acá ¿no? tal vez por mi diafragma 8 y yo estaba muy cerca ¿qué sé yo? entonces entonces acá estamos en el grupo básico ¿no? entonces hoy yo voy solo a hablar del grupo básico y algunas funciones que suelo usar acá ¿no? entonces primero puedo dar un poco de contraste un poco el brillo o sea mi idea es en esta foto yo quisiera lograr el gato casi una silueta ¿sí? ¿verdad? y resaltar las luces de de las columnas acá entonces yo voy a trabajar bailar un ton bien oscuro ¿sí? y la saturación la saturación acá yo no voy a mover y les digo por qué porque cuando yo muevo la saturación acá en el grupo básico y va a saturar toda la foto igual así ¿vale? vale está saturando el color del gato el color de los pilares el color del fondo del verde acá de las plantas todo entonces yo prefiero mover la saturación en el grupo de color así ¿ya? después yo vengo acá a sombras y luces donde yo puedo levantar un poco las sombras dar una aclarada acá yo tengo la función de recortar caso yo quiera encuadrar un poquito mi foto ideal es siempre sacar la foto más lista posible desde la cámara ¿no? entonces acá por ejemplo me gustaría bajar un poquito no más pero encuadre entonces en la función recortar yo tengo acá las guías ¿no? entonces yo puedo seleccionar la guía que quiera por ejemplo acá yo tengo la guía de proporción áurea en la espiral en la guía de dicionario puedo agregar la espiral ¿no? en la guía de dicionario puedo agregar la espiral ¿no? en la guía de dicionario o vertical por ejemplo yo puedo componer esta foto acá según esta espiral ¿no? o que sea ¿no? la 영 ethical otra guía de perspectiva y vamos dejando la más famosa la regla de los tercios ¿no? entonces ubico mi sujeto cerca de este punto y obtengo una composición un poco armónica y corto la orientación caso yo quiera rotacionar mi foto el balance de blanco pues puede mover la temperatura en mi caso no está bien así como no está vale, estos son los grupos básicos, estos son los módulos que uso ahora una cosa de los módulos, acá tenemos si yo clico acá en esta opción yo puedo crear módulos nuevos duplicar este módulo con ajustes ya establecidos entonces un módulo nuevo, por ejemplo en exposición yo entro y acá abajo yo tengo más opciones de dibujar mascarillas entonces por ejemplo yo puedo trazar una máscara yo puedo trazar una máscara acá, por ejemplo exposición entonces yo puedo con el clic del mouse izquierdo con el derecho yo encerro esta máscara entonces yo hago la exposición só para esa máscara dibujada ¿Ves? estoy estorando acá pero para que vean y de ahí yo puedo por ejemplo yo puedo crear otro módulo de exposición y el gato ¿qué sé yo? y subsponelo es un ejemplo, yo no haría eso en esa foto pero hay fotos que tú puedes hacer eso solamente si hay muchos contrastes yo he hecho eso en fotos de teatro por ejemplo donde había mucho contraste y en el momento no he sacado la foto como fue posible y eso por ejemplo he hecho varias máscaras entonces tú expone una mejor que la otra la otra que estaba explotada, super expuesta, etc. vale, entonces yo puedo crear cuantas máscaras yo quisiera y hace eso con otros módulos con contraste, con brillo, etc. en mi caso yo no quiero en realidad solo estaba dando ejemplo entonces yo apago acá esta función también puedo cambiar acá los módulos si yo clico con el derecho acá él abre esta forma acá entonces yo trabajo con una línea y él va cambiando conforme la línea es un poco más sutil ahí depende de cada uno yo también puedo mover por acá yo puedo arrastrar ese histograma para la derecha por ejemplo y ya, mira equilibré mi histograma por ejemplo a mí particularmente no me gusta mover por acá con doble clic le regresa a la posición original vale, entonces estos son los ajustes básicos que yo costumbre usar de este grupo algunas funciones adicionales y en el próximo video voy a entrar en grupo tono y grupo de color vale hasta la próxima chao